Los santos mártires valencianos Bernardo, María y Gracia han sido conmemorados tanto en su localidad natal Carlet como en Alcira, donde fueron martirizados a orillas del Júcar durante la dominación musulmana en el siglo XII. Estos tres hermanos se habían convertido al cristianismo y fueron martirizados poco después por no renunciar a la fe que acababan de profesar. Tanto Carlet como Alcira veneran desde antaño a los tres santos hermanos Bernardo, María y Gracia como sus patronos y cada 23 de julio, el día de su festividad litúrgica, los celebran de forma solemne y multitudinaria. Este año, además, el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, ha presidido en la parroquia de Santa Catalina Virgen y Mártir de Alcira, donde son veneradas las reliquias de los tres santos mártires, la Eucaristía en honor a los patronos, cuyo extraordinario testimonio de fe es también muy actual, según ha destacado el purpurado. En Bernardo vemos cómo es posible anunciar el Evangelio a todos, porque el Evangelio es para todos, también para los musulmanes. Cómo él llama a su familia a convertirse, aunque esto traiga consecuencias, como es el martirio, aunque sean de la propia sangre y familia quienes lleven a cabo ese martirio. Es lo que está pasando ahora, hermanos, en países como Irak, Siria, etc., y con las mismas consecuencias, el martirio. Qué terrible y qué hermoso a la vez testimonio están dando a estos hermanos nuestros de Jesucristo, como lo dieron Bernardo y sus hermanas María y Gracia. Tras la celebración de la Eucaristía, ha tenido lugar una procesión solemne con las imágenes de los tres santos hermanos mártires por las principales calles de la localidad. Por su parte, en Carlet, cerca de mil feligreses de esta población y de las localidades próximas, han trasladado las reliquias de los santos patronos desde la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora hasta la ermita, ubicada a tres kilómetros, y han participado en una Eucaristía durante la que se ha celebrado una ofrenda floral. Gracias.